¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video, video clase más. El día de hoy vamos a hacer una planta de energía solar para tu casa. Vamos a ver qué materiales necesitamos, cuántos paneles, cuántas baterías, qué tipo de inversor, cable, protecciones y demás. Este proyecto te va a permitir mover los siguientes electrodomésticos. 14 bombillos LED, 3 celulares para cargar celulares, tablet, televisor, televisor un poco más pequeño, estéreo, computadora, licuadora, nevera, lavadora, ventilador y wifi. Pero antes de continuar este video, deja tu poderosísimo like, tu poderosa suscripción para poder que el profe Chris siga aquí contigo enseñándote mucho más. Bien, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar 6 paneles solares de 545 vatios. También podrían servirnos paneles de 600 o máximo 665 vatios. Vamos a necesitar cable solar de 6 milímetros cuadrados. ¿Cuánto de cable? Pues lo que vayas a necesitar. La distancia que tengas del techo donde vas a colocar los paneles solares al inversor que vas a colocar en el cuarto eléctrico o en el espacio que vas a proyectar como cuarto eléctrico. Vamos a necesitar una TMS4 3A1. TMS4 3A1 para poder unir 3 y sacar 1, tanto para el positivo como para el negativo. Vas a necesitar MS4 por par para ponchar los cables que te van a permitir conectar tus paneles solares a tu inversor multifuncional. Vas a necesitar un breaker de 50 amperios, dos polos DC, 250 voltios. Este breaker es para proteger o más que todo nos va a servir como un medio de desconexión para desconectar los paneles. Vas a necesitar un poderoso inversor cargador con MPPT. Ese inversor tiene tres funciones. Tiene inversor que el inversor transforma la corriente directa de las baterías en alterna. Tiene cargador de baterías, que es un cargador de baterías que transforma 120 voltios de la red o de una planta de gasolina en los 48 voltios que va a necesitar tu banco. También tiene un controlador de carga de 80 amperios para que puedas utilizarlo para cargar tus baterías con tus paneles solares. Ese inversor tiene la particularidad de que su salida es a 120 voltios y a 220 voltios. Vas a necesitar cable para batería THHN número 2. Ese cable es especial para batería porque es multifilamento y además es flexible. Lo que necesites de ese cable. Vas a necesitar terminales para batería para cable número 2. Aproximadamente te va a gastar unos 10 por comprarte 14 por si de pronto te daña uno, no te va a quedar en la calle y te va a quedar varado por no tener ese conector. Vas a necesitar 4 baterías de 250 amperios en gel 12 voltios para hacer una conexión en serie de esas 4 baterías. Vas a necesitar un breaker de 80 amperios, 2 polos DC para nuestras baterías. Ese breaker va a ir en medio de la conexión de las baterías al inversor cargador multifuncional. Vas a necesitar para la salida del inversor cable número 8 AWG. ¿Para qué? Para la línea 1, la línea 2, el neutro y la tierra. ¿Cuánto cable? Pues el que necesites vos. Pero lo ideal es que la distancia entre los paneles y el inversor multifuncional sea máximo 20 metros y la distancia de salida del inversor a la caja de breaker de tu casa no sea más de 30 metros, más o menos. Vas a necesitar para interrumpir esa salida con ese cable de la salida del inversor un breaker de 25 amperios de 2 polos de corriente alterna. Y vas a necesitar la estructura para colocar esos paneles. Y en la descripción de este video te voy a colocar un videito para que puedas calcular la estructura que vas a necesitar para esos paneles. Entonces, no siendo más, vamos a revisar la conexión de nuestro sistema. Vamos a tener 6 paneles solares. Vamos a trabajar por pares. Este par en serie conectando negativo con positivo. Este par negativo con positivo y este par negativo con positivo. Por eso vamos a necesitar la T, y aquí lo escribimos super hiper mega mal, T-M-C-4. Es una T-M-C-4. 3 a 1, miren. Un, dos, tres conexiones y una salida. Lo mismo al otro lado, tanto para negativo como para positivo. Al final vamos a tener una potencia instalada de 3,270 vatios pico. Con un VOC de 98 voltios y un ISC de 41 voltios. Eso puede cambiar dependiendo del panel que compres. Por lo menos para este caso estamos trabajando con paneles Canadian Solar de 545 vatios. Ya si vas a trabajar con paneles más grandes, te recomiendo que valides el VOC y el ISC para que haga la sumatoria. Recuerda que en serie se suma la tensión. Cuando ya comenzamos a hacer los paralelos, vamos aumentando la corriente. Cable 6 milímetros cuadrados nos aguanta más o menos hasta 55 amperios. Entonces estamos manejando la tranquilidad tranquilamente. El arreglo de baterías, pues las baterías en serie, pam, 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 para llegar a los 48 voltios. Y vamos a tener un banco de 48 voltios a 250 amperios. Con cable número 2 para batería. Y utilizar el terminal que les había comentado yo a ustedes. Y este es el plano general del circuito. Pues vamos a tener los paneles. Al final vamos a tener un positivo y un negativo. Va a pasar por el breaker. Después vamos a buscar el puerto de conexión de paneles del inversor multifuncional. El inversor multifuncional tiene un puerto para baterías. Conectamos las baterías, el circuito, en medio el breaker. Este simbolito de aquí es un breaker. Este de acá también y este de acá también. Si ven que interrumpimos básicamente entradas y salidas con breaker. La salida del inversor que se llama AC output, que eso generalmente es una bornerita, sale, saldría L1, L2 al breaker. El neutro se fue derecho para el tablero de distribución. L1, L2 primero pasan por ese breaker, después al tablero de distribución. Y la tierra también pasa derecho. La estructura de los paneles hay que aterrizar la tierra. ¿Listo? Entonces este sería todo el montaje. Recuerden que muy próximamente vamos a estar en nuestro curso virtual. Cuatro clases en vivo donde explico lo más importante y un mes de acceso a nuestra plataforma de estudios. Entonces muchísimas gracias por el apoyo, por tu suscripción, por darle like a este video. Y pues nos vemos en la próxima clase gratuita de energía solar que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.